Plataforma multimedia creativa, Vorterix Bahía 99.1 Vorterix Bahía presenta Ciclo 3, un ciclo de recitales de solistas a través de nuestro streaming de audio y video. Ciclo 3, un artista, su voz, su instrumento y tres preguntas al estilo Vorterix. En vivo y en directo por la 99.1 y por VorterixBahía.com Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Ciclo 3, este ciclo de solistas que se transmite a través de Vorterix Bahía, la 99.1 y que es auspiciado por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y Sucrerí Café. Una fecha más de este Ciclo 3 que ya es un clásico en el aire y en el estudio de Vorterix, la 99.1. En este mes algo especial porque nosotros solemos intercalar un hombre y una mujer pero este es el mes de la mujer así que el mes anterior estuvo en los estudios Mil y Quijón y no convocamos esta vez a un hombre sino que reafirmamos la presencia de la mujer en el mundo y bueno, tenemos acá en el estudio, todavía no voy a nombrarla a ella pero tenemos a otra mujer. Sí quiero contarles que nació acá en Bahía Blanca hace 22 años según ella misma cuenta anduvo por todos lados es así, anduvo por todos lados vivió en Campana, vivió en Torkins en Torkins fue a la Escuela 3 y a la Escuela Orquesta donde tocaba el violín hoy cursa en el Conservatorio de Música de Bahía Blanca canto popular y canto lírico está ahí nomás de terminar la foa de canto lírico integrante del coro Vaivén es corista de una banda que seguramente nos va a decir cómo se llama esa banda si ya tiene nombre le gusta mucho andar en bicicleta, hacer remix de audios de amigos hacer skate y sus mejores amigos son entre otros porque sabemos que tiene muchos amigos Julián, Sofía, Aarón, Pablete, Agus y con nosotros está la señorita María Luján Hernández Hola, buenas tardes Marce, ¿cómo estás? ¿Cómo andás Lu? Todo bien, todo bien ¿Todo bien? Sí, emocionada Emocionada de estar acá Sí, la verdad Sí, contenta pero Sí, obviamente Sí, sí Bueno, ¿cómo es esto de ser corista de una banda y qué banda es? Ah, bueno, hace poco tenía unos conocidos que estaban ya con otra banda y me llamaron para una para ser de corista en la banda Luz del Cielo que es una banda cristiana Ajá, y fue como, bueno, sí, de una y bueno, ingresé ahí hace poquito y está más full, están ensayando y después, bueno, estoy en una banda que estamos armando con unos amigos de a poco pero esa es más en suspenso, o sea, todavía hay que esperar ¿Y se puede decir qué tipo de música hace esa banda? Vamos a tirar a la banda Luz del Cielo Sí Y hacen una especie de rock, onda rock 2010, tiene una onda muy así y sí, más o menos por ese género, también tienen algunos medios balada, así que sí Bien tranqui ¿Qué pasó con el violín? El violín ¿Se sigue con el violín? Pasaron muchas cosas con el violín Bueno, yo empecé de chiquita y elegí ese porque era el que conocía pero cuando empecé me costaba mucho y viste que es un violín, el violín es un instrumento que tenés que ser bien delicado donde pisás porque un poquito y le errás y yo de chiquita no tenía mucha paciencia, entonces estaba todo el tiempo ahí rezongando con el violín y como a los 15 años lo dejé igual, de los 9 a los 15 estuve tocando pero hoy en día no, además se le rompió una parte y la tengo que mandar a arreglar al pobre violín así que bueno, quedó ahí como una experiencia, pero lo uso de vez en cuando Quedó un poco ahí, pero la guitarra es la que sigue todos los días Lu, bueno, como te contamos, fuera de aire, ciclo 3 consta de 3 preguntas, te vamos a hacer nosotros 3 preguntas al estilo Vorterix mejor dicho, te vamos a hacer 2 preguntas al estilo Vorterix y una tercera te la va a hacer un conocido tuyo lo vas a poder ver a través de nuestro monitor en ese momento cuando llegue la tercera pregunta te voy a invitar a que te coloques los auriculares y puedas escucharlo y quien esté mirando a través del streaming de video de Vorterix Bahía también va a poder darse cuenta quién es el que te va a hacer la tercera pregunta yo por el momento no quiero hacerte ninguna lo que sí quiero y lo que debe querer toda la gente que está escuchando es justamente oír tus temas y que me cuentes o que nos cuentes a todos cuáles van a ser los dos primeros temas ok, los dos primeros temas con los que voy a arrancar es Ser de Saturno que es una canción romántica que la compuse por un amor de pasillos en el conservatorio y la otra es Trigo que justo hoy es el Día Internacional del Teatro así que voy a aprovechar porque esta canción la compuse por ese amor esa a veces miedo, esa intriga y esa magia que tienen los teatros así que esa voy a aprovechar para dedicársela justamente a los teatros y a la gente que hace posible esa magia en ellos bien ok hola ¿cómo estás? he viajado desde Mercurio a Saturno para poder conocerte y sé que somos de mundos diferentes pero eso enriquece más nuestra situación por aquella sensación por aquella sensación que encontramos oh ser de Saturno en el cielo yo te vi y salí a buscarte por el espacio oh 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 quisiera yo saber oh 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 Y si me dices que no, no me voy a enojar Respeto tu sentir, la vida es así, no hay que obligar Solo dejar fluir y seguir ¿Cómo te encontré miles de alienígenas que querían evitar? Que llegar a tus tierras, evite cada asteroide de Orión Y con los cielos más hermosos planetas, pues ninguno se comparaba ¡Vos! ¡Vos! Hola, ¿cómo estás? Me interesa tu respuesta y aquí quiero que seas feliz ¿Por qué me importas? Porque yo te amo Ser de esta turno En el cielo yo te vi y salí a buscarte por el espacio Oh, quisiera yo saber Si compartes lo mismo conmigo Amor Y si me dices que sí Y nos vamos de aquí Por el universo Nuestras almas seguir La vida es así Una vez que llegas Solo hay que dejar fluir Este sentir ¡Vos! 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 Bueno, ahora voy a continuar con el trigo Bueno, ahora voy a continuar con el trigo Dicen que en la oscuridad Se puede llegar a ver más Tú tratabas de invisible Pasar Camuflándote En esas sombras Pero oías universo en movimiento Cada vez que bailabas Detrás de esas suaves sombras Y ese misterio que dejabas Con cada mirada Más trigo en mí Siemblabas Que florecía en mi pecho Ese sentimiento Intenté Traté de acercarme a vos Pero el suelo Obsérvándote Obsérvándote Y ese misterio que dejabas Con cada mirada Con cada mirada Más trigo en mí Siembrabas Que florecía en mi pecho Ese sentimiento Ese sentimiento Ese sentimiento Que florecía en mi pecho Que florecía en mi pecho Un campo Un campo rodeaba nuestro ser El suelo soltó mis pies Sin nada más que temer Hacia ti me hace De fondo se escuchan Los aplausos acá En el Ramiro Musoto De Vorterix Bahía Estamos escuchando A María Luján Hernández Lu, ¿te dicen? Sí, Lu y Lu Lu Hernández A Lu Hernández Escuchábamos dos temas Que son tuyos ¿Verdad? Ser de Saturno Y trigo recién Y bueno Como te había dicho Al principio No solo Este ciclo 3 Consta de De escuchar tu Hermosísima voz Como estábamos haciendo recién Y lo bien que suena Tu guitarra Sino que Te vamos a hacer Dos preguntas Al estilo Vorterix Y en ser de Saturno Cuando arrancas En parte de la letra Decís Respeto tu sentir ¿Verdad? Sí Arranca así Y bueno Me da pie eso Para Un poco Para Para pensar Cómo sos Al hacer Una letra así Pienso que Y pensamos Todos Acá En la radio Que el respeto Por el otro Por los demás Es fundamental Para poder vivir En una En una sociedad Entonces me pongo A pensar Cómo es María Luján Hernández Pero yo Realmente Lo que te quiero Preguntar es ¿Quién es María Luján Hernández? Wow Una fácil Te diré La primera fácil A ver A ver ¿Quién soy yo? En todo el aspecto En lo que quieras Contar de vos Y soy una persona Media despistada Pero siempre Siempre tuve eso De respetar mucho La opinión Y el sentimiento De los demás Incluso También De la misma naturaleza O sea Siempre tratar De cuidar La existencia De cualquier cosa Porque para mí Cualquier ser Y cualquier Cosa que exista Tiene un valor Fundamental En lo que es la vida Y Y bueno ¿Qué otro aspecto Puedes decir de mí? Y no sé ¿Qué vas a decir? Vas a ser un poco Tímida Aunque no parezca ¿Sí? Y Y nada Y tengo mucho Soy muy sentimental Muy sentimental Sí Se te nota En estas Dos letras Compuestas Por vos Justamente No solo que sos Sentimental Sino que Bueno Tenés Una actividad Una activa Participación En esto De dar a conocer Lo que tenga que ver Con Con la naturaleza Y con el Sentir De De los demás Justamente Como Como te nombraba Antes De la primera pregunta Para vivir en Sociedad ¿No? Para poder vivir Bien Y respetar Sí Al otra Te invito A que nos cuentes A ver Qué otros dos temas Ok Puto maraguay Sí Sí Por supuesto Claro Sí 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 Cómo no vas a poder Sí Sí Bien En la próxima Quizás Te invitemos Y el violín Este reparado Y podamos escuchar El violín Sí Violín Y todo Junto Bueno Los siguientes dos temas Que voy a tocar Son Neblina Que este tema Se lo quiero dedicar A mi profe D'Alessandro Porque lo compuse Justo después De una clase De él Que me había estado Explicando un poco De herramientas De Piazzolla Y me abrió mucho La cabeza A hacer nuevos estilos Y bueno Esta canción Tiene interpretación Libre de la letra Así que quiero que Cada persona Que la escuche Tenga su propia Interpretación Y después La próxima Es un cover De Vanessa Parati Que seguro La conocen Por Jule Taxi Que fue un hit Que metió Y bueno Esa canción Tiene Escondida La estrofa De una canción Argentina En una parte Y quiero a ver Si la logran adivinar Así que Estén atentos Vamos Empezamos con Neblina Alguna vez te traje El cielo Hasta vos De él me desprendo Y la gravedad Me lleva Hacia su centro Desparramándome En el país De Rúa Del cielo Me desprendo Camuflando De cualquier dolor Así que Las distancias Yo cubriré Pero Dentro de mí Seguirá Pequeñas aves De mi color Comienzan a volar A tu alrededor Y de aquel gris Comienzan a cubrir Tus ojos Neblina 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 Soy Neblina Y serás Y serás Y serás Y serás Del cielo Me desprendo Del cielo Me desprendo De mi amor Te siento Te siento Gracias 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 Bueno Ahora voy a continuar con Mi amor A ver si adivinan Si tropas de escondidas Vamos Dime que te humed Que la vida es bella Que se monte Fue Que se monte Qua qu'il adivine Che restauré Tiene A tu 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 De decor, je me puse, puse, puse de ese problema Tan que de moi tu es puse Je suis cansada, nací para cantar y ser feliz Je ne puse pas a ser, sin ver pasar la sola si u la mes Je ne suis plus, je suis fastidia a partir d'aquí Envoie-moi bien, hazle ou bien si a nommer moi partout Dis-moi que tu m'aimes, que la vie estelle, que ce monde est puf, 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 puf Je me consejo, de decor, je me puse, puf, puf, puf De ese problema tan que de moi tu es puse De ese problema tan que de moi tu es puse De pronto se escuchan muchos aplausos acá en el Ramiro Musoto de Vorterix Bahía Y arranco yo diciendo que tema estaba en el medio O le decimos al señor Cristian Jiménez o Alexis Palmas o Celeste Giraudo A ver si, a ver a Celeste Giraudo, Celeste Giraudo, a ver, la tenemos por ahí A ver si adivina Si, yo no me quiero casar y usted Eh, muy bien, muy bien Bueno, anduvimos bien entonces Si, bien, bien Excelente interpretación y hermoso Neblina Lu, te voy a hacer la segunda pregunta Y tiene que ver con algo que nombraste en el inicio de este ciclo 3 Nombraste que hoy justamente es el día del teatro, ¿verdad? Yo quiero preguntarte Que el arte, el teatro, mejor dicho, es un arte que dentro de acá del estudio de Vorterix Bahía Tiene bastante movida Entonces, quiero preguntarte por el arte que haces vos, por la música ¿Por qué haces música? ¿Por qué ese arte? Preguntas profundas ¿Y qué te lleva a componer? Ah, son muchas cosas O sea, bueno, lo más con lo que comencé Y lo que más me llevó siempre fue El hecho de los sentimientos Y mucho que ver también tiene Mi familia, mis amigos, el entorno Toda la gente es como que te motiva mucho a componer Pero, o sea, ha venido desde sentimientos de injusticia Hasta sentimientos de amor Y sentimientos de, no sé, ese aspecto que uno quiere expresar No sé, estás re feliz con tus amigos Y querés decirle, amigos, los quiero, bueno Y compones una canción Que arme eso Y, por ejemplo, a mí siempre me gustó que las letras Puedan tener diversos significados Entonces siempre me gustó Mezclar varias cosas Desde sentimientos y demás Todo en una cancioncita Y lo que más me motiva es eso Es poder ¿Cómo puedo decir? Porque también es el hecho de, por ejemplo, la canción para el teatro Son Se basa más que nada en sentimientos y cosas Que quiero tratar de plasmar Y que tengan Una cancioncita también En ellos Bien Otro arte más que tenés Y es el de resumir Las preguntas que te hacemos acá En Vorterix Bahía Y lo haces muy bien Queremos escuchar ¿Qué otros dos temas Nos vas a Nos vas a cantar a nosotros Y a quienes están Escuchando este ciclo 3? Ok Bueno Con la canción que Las canciones que voy a continuar Es Una es Meraki Que la palabra Proviene del griego Moderno Y significa Significa algo hecho con mucho amor Para los demás Y justamente esta canción la compuse Porque quería que fuera un regalo Para cualquier persona que la escuchara De mis mejores buenas ondas Para que Vayan piel en la vida y demás Y en su viaje Y la otra canción es un cover Que es Ah Primero voy a decir ¿A quién se las voy a dedicar? Primero Son muchas dedicatorias en este Una es mi amigo Rodolfo de México Que fue el que me enseñó la canción Después La otra es para mi abuela Que la escuchaba todo dar Cuando mi tía y mi mamá eran chiquitas Y después a Pablete y Canela Y bueno La canción se llama Y el canela Y es de Bobby Capo Que nació el 1 de enero Ay, ay, ay Año nuevo Sí Año nuevo A full Bueno voy a empezar entonces con Meraki Tu existencia Un viaje Para tu viaje Eh, eh, eh Rumbo al espacio Con tu ademán llegarás Donde miles de estrellas Junto a ti Brillarán Ey No dudes De quién eres Ni de tu poder De las galaxias Que puedes alcanzar Y aunque a tu lado no esté Ey Quiero verte florecer Ninguna tormenta te derivará Sabiendo que el sol siempre estará Y yo seré feliz Sabiendo que tus deseos se cumplirán Rufo al espacio Con tu ademán llegarás Donde miles de estrellas Junto a ti Brillarán No dudes De quién eres Ni de tu poder De las galaxias Que puedes alcanzar No, no dudes De quién eres Ni de tu magia De las galaxias Que puedes conquistar Te dejo a mí Te dejo a mí Te dejo a mí Te dejo a mí deseo Te dejo a mí Te dejo a mí Te dejo a mí Mejor deseo Te dejo a mí Te dejo a mí Te dejo a mí Te dejo a mí deseo Te dejo a mí Te dejo a mí Te dejo a mí Mejor deseo Para tu viaje espacial Bueno, y ahora piel canela Vamos con piel canela Que se quede el infinito Sin estrellas O que te dejo a mí O que te dejo a mí O que te dejo a mí Su inmensidad Pero el negro de tus ojos Que no muera Y el canela de tu piel Se quede igual Si perdiera el arcoíris Y su belleza Y su belleza O el luna es cierta Luma y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Ojos negros Piel canela Que me llevan a desesperar Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Ojos negros Piel canela Que me llevan a desesperar Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Tremendos aplausos No solo los aplausos por los dos temas que acabas de interpretar En Piel canela La escuchaba a Celeste Giraudo a través del vidrio haciendo palmas Y al señor Alexis Palmas justamente haciendo un poco de olas con los brazos arriba Y él también Allá también Sí, levantan varios ahí Excelente interpretación la de Piel canela Y bueno Meraki Hermoso Lu Te había comentado que nosotros hacemos dos preguntas al estilo Vortex Pero la tercera no la hacemos nosotros Sino alguien bastante cercano a vos Te voy a invitar a que te coloques los auriculares ¿Te vas bien ahí? Sí ¿Te vas? Sí Sí Bueno Y ahora a través de nuestro monitor Vos acá desde el estudio de Vortex Bahía Y la gente a través del streaming de video De justamente Vortex Bahía Va a poder ver y escuchar ¿Quién va a hacer la tercera pregunta? Hola Lu ¿Cómo estás? Espero que la estés pasando muy muy bien Acá Marce me dijo que contaron una anécdota Y a través de esa anécdota te hicieron una pregunta Tenemos muchas anécdotas Muchas anécdotas así Pero una de las que tengo como recuerdos muy lindos Es cuando en la cursada del conservatorio así Íbamos y pedíamos un aula Así agarrábamos la guitarra, el piano Empezábamos a improvisar Que saliera cualquier cosa así Y nos cagábamos de risa y nos divertíamos mucho así Tengo muy lindos recuerdos ahí en el concert con vos Y mi pregunta es La pregunta es ¿Cuándo vamos a terminar esa canción que tenemos? Te mando un beso enorme Y espero que la estés pasando muy bien Bueno, nos contás Si querés también Quién es el señor Julián Jimeno Ah, pues Juli es mi mejor amigo De acá Fue el primer amigo que hice en el conservatorio Y bueno Tenemos, sí, como dijo él Tenemos muchas anécdotas juntos Así que la primera La canción Bueno, cuento Una canción que estábamos en la placita de donde vive él Que es cerca del hospital Pena No me acuerdo los nombres de los barrios aún Y estaba la perra de ella que se llama Lina Y estaba comiendo basura Y entonces él dijo Lina, no comas basura Entonces de ahí empezamos No comas basura, Lina Nunca lo terminamos Quedó ahí pendiente Y va a ser un tema Bueno, pero va a salir el tema ese Sí De una, sí De hecho hemos hecho otros temas También hubo una vez Que estábamos en el concert Y hicimos una canción llamada Nueve tres cuartos lejos de aquí ¿Viste Harry Potter? Sí Bueno, y había una situación Entre él tenía un problema de romances Y entonces a esa persona Le pusimos Voldemort ¿No? Y la canción era como Voldemort Yo te quiero Nueve tres cuartos lejos de aquí Nueve tres cuartos O sea, siempre tiramos a hacer canciones así Y bueno Con cada cosa que va surgiendo Exacto Con situaciones, consecuencias Claro O con palabras, ¿no? Sí Eso habla muy bien De un excelente trabajo Del Conservatorio de Música de Bahía Sí Asombramos también en el ciclo tres Anterior, del mes anterior Cuando vino Mili Quijón Y dos de los temas O tres de los temas Que cantó acá en ciclo tres En Vortex Bahía Tenían que ver con ejercicios Del Conservatorio Por eso esto que vos nos contás También un poco relacionado En cómo te manejás para componer Bueno, habla del buen trabajo Que hacen los docentes En el Conservatorio de Música de Bahía Yo creo que se pasó demasiado rápido Creo que mis compañeros también Tanto Celeste Giraudo En la producción Cristian Jiménez En la operación de audio Y el señor Alexis Palma En la operación de video Creo que para todos nosotros Se pasó demasiado rápido Este ciclo tres Aunque todavía nos quedan Dos temas ¿Verdad? Sí Bueno Te invitamos a que nos cuentes Qué temas son Y que cuando vos quieras Te escuchamos Bueno Los dos temas que quedan son Uno se llama Bestia Que la letra la escribí en la secundaria Nunca la había hecho melodía Y más adelante la hice Y esta canción habla de un licántropo Que es prejuzgado por ser lobo La gente solamente ve que Por fuera se ve como una bestia Pero por dentro es un humano Y entonces prejuzgan su apariencia Antes que sus acciones Y después la otra canción Se llama Rose Y me inspiré en un graffiti Que está en la esquina de la calle Se la rayan y salta Literalmente el graffiti dice Rose Y no sé por qué me gustaba mucho Y dije le voy a hacer una historia Con una canción Y junto a eso también puse como Mi aspecto Porque me gusta mucho Bahía Entonces Ya que era un graffiti de la ciudad Junto a eso Plasme un poco Bahía para mí Bueno qué lindo Lo que acabas de decir Porque muchas veces La juzgamos A Bahía Por sobre todas las cosas Porque No se muestra en toda su amplitud El arte Pese a que tenemos Una cantidad infinita Y de una calidad Importantísima de artistas Como también vos lo sos Gracias Bueno Soy lo que soy Una bestia para los demás No soy lo que crees Ella solo de mi sombra se guiará Intenta atraparme Intenta juzgarme No puedes creer Que tienes la oportunidad De acercarte A mí Pero yo te sonreiré Que yo acepto Que yo acepto Y no lo niego Que yo acepto Y no lo niego Y solo la luna Oye Los secretos que en mis cantos Yo entierro Y solo la luna Sabe Lo que en realidad En realidad Soy Una bestia Para los demás Una bestia Si me ves desde la misma oscuridad Solo son Solo son Sombras Solo son Reflejos Obscuros No ha de significar Su veracidad Pero Ellos solo se guían De lo que más fácil Les sea Encontrar Ah Y si solo miran Sus pies Solo sombras Serán Lo que verán Ah 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 Uh 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 Ah Uh 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 Y aunque la tierra Parezca vacía estar En el cielo Puedo encontrar Mi refugio Yo Yo Es la luna Mi hogar Donde puedo Dejar de negar Donde puedo Dejar de ocultar De ocultarme Y solo la luna Oye Los secretos Que en mis cantos Yo entierro Y solo la luna Sabe Lo que en realidad En realidad Soy Ah Uy Jeje Mucha Ja Gracias Uno Esta canción Tiene una parte Que la pueden cantar Conmigo Que se las voy a enseñar A mí Te voy a hacer esto. Y esta parte es la que pueden cantar. A ver, voy a tocar una vez más a velocidad normal. Un rostro, un rostro, un rostro, un rostro visual. Despierta el rostro, despierta el rostro, su curiosidad. Desatando el caos de la inseguridad, pero revelando su sed de aventuras. Y en su curiosidad se aproxima a la orilla donde nace el amor, 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 a primera vista. Un rostro, un rostro, un rostro visual. Despierta el rostro, despierta el rostro, despierta y ser de sus miedos. Y romper con el misterio. Sabes que el anhelo está cerca de ti. Que el silencio me congela por dentro sin saber qué decir. Y que el misterio detiene mis pensamientos en ti. Pero mi alma estalla de rosas por ti. Por ti, por ti, por ti. Un rostro, un rostro, un rostro visual. Despierta el rostro, despierta el rostro, su curiosidad. Desatando el caos de la inseguridad, pero revelando su sed de aventuras. Y en su curiosidad se aproxima a la orilla donde nace el amor, 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 a primera vista. Ahora sí, los aplausos y los aplausos de fondo, también que se escuchan acá en el Ramiro Musoto de la 99.1 Vortex Bahía. Llegamos al final del ciclo 3 de hoy, de este sábado 27 de marzo. Bueno, qué decirte, agradecerte por haber participado, por haber estado, por lo cálida que sos, no solo con la voz, porque tenés una voz cálida y particular desde mi oído y desde mi mirada. Y bueno, eso, Lu, agradecerte y agradecerte por apostar a estar acá en Vortex y apostar a Bahía, ¿no? Como dijiste vos, una ciudad que vos querés. Es lindo que los artistas quieran a la ciudad. Estoy convencido de eso, que está bien que los artistas deseen trascender también en otras localidades o en otros lugares, pero que nos queremos a Bahía. Estoy convencido que la sociedad se hace fuerte desde acá, ¿no? Sí. Tratando de hacer visible esta ciudad, por ejemplo, a través del arte, como lo hacéis vos, justamente. Muchas gracias, Marcia, a vos y al equipo de Vorterix por esta oportunidad. Es muy lindo el ciclo que están armando. Bueno. Realmente. Bueno, bueno. Y gracias a la gente que está también. A la gente que está mirando, por supuesto, y que seguramente fue mucha. Cerramos este ciclo 3 agradeciéndote nuevamente y agradeciendo al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y a Sucrería y Café, que son los auspiciantes de este evento. Y, por supuesto, agradeciendo el trabajo del señor Alexis Palma en la operación de video, el señor Cristian Jiménez en la operación de audio y en la producción Celeste Giraudo, que, a ver, la perdí. La tenemos acá al costado, a Celeste Giraudo. Bueno, ahí levantó la mano. Muchas gracias, Lu. Muchas gracias a la gente que nos escuchó. Y nos reencontramos en abril en el próximo ciclo 3 por Vorterix Bahía. Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1